El número 50, eres limpio en la sangre Por la salvación, por la sangre que Cristo vivió Toda marcha clava de tu corazón Eres limpio en la sangre de paz Eres limpio en la sangre En la sangre de Cristo Jesús Eres tu corazón más blanco que nadie Eres limpio en la sangre de paz Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús Salvador, por la sangre que Él derramó Del pecado, eres siempre vencedor Eres limpio en la sangre de paz Eres limpio en la sangre Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús 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 Jesús Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús Eres tu corazón más blanco que nadie Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús Jesús Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús Jesús Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús Jesús Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús Jesús Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús Jesús En la sangre de Cristo Jesús, eres tu corazón más blanco que la tierra, eres limpio en la sangre, eres limpio en la sangre, en la sangre de Cristo Jesús, eres tu corazón más blanco que la tierra, eres limpio en la sangre, 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 eres limpio en la sangre Gracias.